Hola, hola Hola, hola Ya los empiezo a leer, ya veo que se están conectando Y me da muchísimo gusto ver que estén todos muy pendientes Porque tenemos una noticia que darles el día de hoy Que está increíble Les mando muchos besos y muchos saludos Ay, Maite Perroni World España Portal Maite Perroni Brasil Vas a querer volver hasta Brasil Les mando muchos besos Qué gusto me da que estén Maite Perroni World Perú Les mando muchos besos, chicos Muchísimas gracias por estar pendientes Y bueno, como ayer les contaba, les tengo una sorpresa Les tengo una noticia que contar Que me tiene muy, muy, muy emocionada Nerviosa Este, ilusionada Es como cuando los sueños se hacen realidad Y de pronto los puedes compartir Y lo puedes compartir con la gente que más quieres Que son todos ustedes que siempre están pendientes de lo que estamos haciendo Así que vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente Y que podamos contarles a todos lo que estamos haciendo Por lo pronto estoy en un lugar, miren En donde empezamos el día de hoy El rodaje de algo que me tiene muy emocionada Ya me estoy adelantando, es que no me puedo aguantar Pero ya quiero contarles un poquito más Y mientras tanto los voy a seguir leyendo Porque aquí veo todos sus corazoncitos y sus mensajitos Anaí te mando un beso Daniela Langarita te mando otro beso Pupiari te mando besos Maite Perroni World Brasil Man Chávez te amo Petipol, eh, mire Ay, los quiero Estamos aquí ya, pues, ansiosos de darles una noticia Que me muero por contarles Ya, en realidad ya estoy esperando que me digan Que puedo empezar a decirles de qué se trata Para que ya todos lo sepan Pero mientras tanto, gracias por conectarse Ya son unos 4.150 personas Muchísimas gracias Vamos ya a empezar A decirles de qué se trata todo esto Pero bueno, mientras tanto Me estoy encontrando aquí en el camino A un sosobicho Que es, señor Heisen Hola, hola Saludos a la Maite Saludos Un beso por allá Y miren a quién tenemos aquí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Hola, hola El señor Alejandro Speitzer Hola, hola Estamos encontrando a mucha gente de repente Yo pensé que estaba sola A ver, voy a presentar yo aquí Maite Señor Saluda Eric Jorge Saluda Yo soy el nuevo en esto Que no sé si lo tengo Hola, banda Hola, banda Hola, estoy muy emocionado con esto Repito, nunca me había sentido Regina Pavón Oigan, bueno, como pueden ver No solamente estamos haciendo un en vivo desde mi cuenta Sino que estamos haciendo un en vivo desde la cuenta De Speitzer De Heiser De Posa De Regina Pavón Y de la mía Porque todos tenemos una noticia que darles Así que Estamos ya muy ansiosos por contar Vamos a empezar a ver Vamos a poner esto ¿Aquí va de alguien? A ver, ¿ahí? ¿Aquí va de alguien? No, van aquí Aquí tú Aquí va el mío Me siento Es increíble con la tecnología Saluda a todos Saluda a todos Saluda a todos Ayudas Con temas de tecnología Recuerda a Jorge No, no, por favor Ahí está Posa Vamos a ver Espero que todos nos estén escuchando bien Ahora sí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos todos en todos lados? A ver Saludamos a todos Hola, hola ¿Ya nos ven? Un saldito por acá Ahora sí Los cinco teléfonos estamos en vivo Para estar en contacto con toda nuestra gente Que siempre está al tanto de todo lo que hacemos Y tenemos que contarles ¿Qué? ¿Qué? El día de hoy damos inicio a un proyecto que nos tiene felices Que se llama ¡Todo por ti! ¡Eso! Oigan, como si lo hubiéramos enseñado ¿Cómo que decías que éramos? Como si los tigres del norte lo hacen porque nosotros Claro que sí Oigan, ¿y esto va? ¿Para dónde va esta serie? Al mundo mundial Al mundo mundial Al mundo mundial ¿195 países? ¿Netflix? ¿Le suena? ¿Netflix? ¿Con el Netflix? ¿Le suena? ¿Netflix? ¿Dirigido por Argos? Sí, señor Así es, dirigido por nuestro querido Pitipoli Ubarra y Kenia Márquez Y toda una producción dando todo para que esto sea increíble para todos ustedes Así que estamos muy emocionados porque hoy empieza Así es ¿Por qué no les contamos un poquito de qué va? Venga, de una De qué va esta historia, lo que se pueda Pero poquito nada más De todas maneras, no sé, tengo mil dudas Cada que leo y leo Si quieres nosotros sabemos bien, así que Es que ni nosotros sabemos el final Es correcto Parece que todo es un gran secreto ¿Cómo? ¿Ustedes no saben el final? No, tú sí Ay, sí, ay, sí Producción Producción Producción, solo me mandaron a mí el final Ay Bueno, esos son Ya saben, uno que hace amistades Y demás Bueno, yo sé que el personaje de Maite se llama A ver, cuenta Gracias Mi personaje de Maite se llama Alma Y bueno, en conclusión es una mujer que estudia, bueno, no estudia, más bien da clases de derecho Y está casada con este hombre que tiene una historia que tiene una historia un poco compleja que contar Exactamente, yo interpreto a Leonardo Solares que es un magistrado, es un juez y la verdad en la historia es el que más secretos guarda Eso es lo que cree, eso es lo que Jorge cree, porque no conoce a Darío ¿Y quién es Darío? A ver, Darío, yo, Alejandro Spitzer, hago el personaje de Darío que, a ver, hay muchas cosas que quisiera contarles, pero en resumen yo creo que es un chico con mucha personalidad Bueno, no sé, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen Darío va a conocer a Alma en un antro y en esa misma noche va a pasar algo que... No, 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 por favor déjenme que les cuente Ok, no les puedo contar, perdón, yo tenía toda la intención Eso le va a cambiar la vida de todos, creo Solamente, eso Sí, algo así ¿Dónde leyeron eso? ¿Por qué no? ¿Tú, Regina? ¿Qué haces? Yo voy a hacer a Zoe, que estábamos diciendo si era Zoe, Zoe o Zoe, y soy hija de Alma y de Leonardo, son mis padres, ¿nos parecemos o no? Creo que te pareces más a tu tío, mira. Eso sí. Eso me parece muy rojo, pero está bien chido porque es una chava que tiene un humor así muy ácido y es como una combinación entre como dark y hipster así bien cool, y no les puedo decir nada más, pero está padre. Yo creo que les van a gustar los personajes y el de él es increíble. Yo soy Eric Heiser, interpreto a Esteban, y como investigador privado creo que sé más de la vida de ustedes, de lo que ustedes saben de sus propias vidas. ¡Qué miedo! Así que yo soy algo así como el amo del caraboz o el amo de los secretos. La familia es la familia, ¿eh? La familia es la familia. No, no hay que compartir de más. Exacto. Hay que mantener todo eso que parece. Y bueno, ¿por qué no contestamos algunas preguntas? Preguntas, venga. A ver. Bárbara pregunta a Alejandro si la serie se va a poder ver al mismo tiempo en el mundo. Sí, en 195 países. Bárbara, la serie se va a poder ver en 195 países al mismo tiempo, con cual nos tiene muy emocionados y nada, ya muy ansiosos, ¿no? De que llegue ese momento. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Pues, ustedes saben. Bueno, yo sé, pero... En algún momento del 2020. Yo sé, pero no se los quiero espoilar. ¿Pregunta a Maite que cuándo se estrena en Netflix? Pues, hasta ahora no tenemos una fecha exacta y ya Netflix nos comunicará a todos cuando se da el estreno, pero sabemos que estamos trabajando para 2020 poder compartirles esta historia. Así es. Oh, sí. Así es. Oh, sí. ¿Qué otra pregunta? No sé si nos podamos esperar tanto tiempo, ¿eh? Oh, sí. Preguntan, ¿cómo se llama la serie? Todo por ti. Todo por ti. Todo por ti. A ver, una, dos, tres. ¡Todo por ti! Preguntan que sí es una novela. No. No. Es una serie y esta serie me recuerda... A ver, palabras como... Sexo. Sexo. Crimen. Misterio. Sangre. Muertos. Mucha sangre. Naición. Intriga. Más intriga. Mucha intriga. Más suspenso. Investigaciones. Más misterio. Nada es lo que parece. Nada. ¿Dudas? Muchas dudas. Mentirosos también. Una historia como ninguna otra que hayamos contado antes. Ninguno de nosotros, ¿no? Y yo, no sé ustedes, pero siento que como espectador va a ser de estas series que en un día la vas a ver toda. Sí. ¿Qué? Definitivamente. Te picas, te picas, te picas. ¿Sabes qué va a pasar? Que es como los capítulos. Los vuelves a leer. Genera cosas nuevas, dudas. Más suspenso. Créanos que nosotros al leer estamos con muchas dudas. No sabemos el final. Fabi Gómez pregunta, Maite, ¿cómo es crear un personaje? Y que si todos quieren platicar un poco sobre cómo es hacer un personaje. Claro. Sí. Híjole, es un proceso, es como un laboratorio de emociones. Y la verdad ha sido súper enriquecedor el poder estar trabajando con estos actorazos. Porque de verdad es que aprender y nutrirte de tus compañeros es lo más importante. Porque ahí es donde puedes realmente a partir de eso nutrir a tu personaje. Independientemente de la psicología del personaje, del análisis que hagas, es también todo lo que el otro puede darle a tu personaje. Y a partir de eso es que tu personaje existe. Entonces ver trabajar a esta gente, a esta banda ha sido increíble. Es llegar a los ensayos y desde que uno llega ya ve al señor Eric Heiser en personaje hasta el día de hoy. Ya no lo he visto como Eric Heiser, solo lo veo como Esteban. Y lo mismo ha pasado con todos. Creo que se han logrado cosas muy lindas y ha sido un proceso muy enriquecedor en los talleres, en los ensayos, en las lecturas con nuestros directores. Así que estamos poniendo todo el corazón. Y creo que parte de lo que es también enriquecedor es poderlo compartir con ustedes, podernos conectar y sentirlo siempre cerca y que sean parte de este proceso. Así que gracias por conectarse. Gracias. Todo por ti. Gracias. Vayan a las redes y con esta nueva onda del live. Esa es 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 su primera vez. Oigan y por favor, por favor estén pendientes. Nos vemos en el 2020 con todo por ti en Netflix. ¿Están contentos para hacer la serie? ¡Sí! ¡Felices! ¡Ánimo! No se la pierdan. ¡Saludos a todos! ¡Gracias! Oigan pronto, pronto más noticias, ¿eh? ¡Ah! ¡Claro! Esto no se queda así hasta el 2020. Pronto va a haber muchas más noticias. Es el principio. ¿Sí? Pronto les diremos quién fue el culpable. Y por cierto... Ni nosotros sabemos quién fue el culpable. Es una historia de rodaje y estamos muy felices. Estamos obvio, nerviosos, este... Pero muy, muy entusiasmados, ¿no? Con esta historia y con este equipazo. Estamos, estamos muy contentos. Estamos muy felices y muy contentos. Bueno, nos tenemos que ir a trabajar porque la producción nos está avisando que es hora. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, 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 bye! Y luego, acá, ¿no? Y luego, acá, ¿no? Gracias a todos por haberse conectado. Y lo tenemos que guardar. Yo no lo voy a dejar. Finalizar el video en vivo. Y guardarlo. ¡Adiós! Y luego, ¿qué hago?